Hasta ahora, si buscabas un Volkswagen de tamaño medio, tenías que elegir entre la deportividad de un Sirocco, la sobriedad de un Golf o la robustez de un todocamino auténtico como el Tiguan. Sin embargo, ahora Volkswagen ha mezclado todos esos ingredientes añadiendo un toque de color y de modernidad para ofrecerte algo bien distinto, el T-Roc. Con un ADN estético, unas dimensiones y un nombre calcado al del concept car que Volkswagen presentó ya en el Salón de Ginebra de 2014, este T-Roc presume de originalidad frente a cualquier otro modelo de la marca. Algunos detalles como su techo al estilo coupé, las combinaciones bicolor de su exterior e interior o los faros cuadriculados que enmarcan la gran parrilla frontal serán imitados en otro SUV de la marca. Cuenta con una línea de hasta tres grupos ópticos diferentes, entre los faros principales, los citados auxiliares y los verdaderos antiniebla que se encuentran justo debajo. Si algo destaca en este T-Roc es el nivel de personalización que ofrece. Hasta diez colores están disponibles para su carrocería en combinación con otros dos tonos, el negro y el blanco, para los techos, los montantes de la carrocería y las carcasas de los retrovisores. A nosotros esta combinación de amarillo cúrcuma con negro nos ha agradado bastante y esperamos lo mismo de un bastidor que en realidad es la misma plataforma MQB del grupo Volkswagen que montan tanto el Polo como el Golf. En la del T-Roc encontramos una distancia entre ejes que es tres centímetros más corta que la de un Golf y cuatro más amplia que la del Polo. Veremos a ver qué resultado nos da. Nada más acceder al habitáculo del T-Roc llama la atención que todo el colorido del exterior tiene continuidad aquí, algo que no es para nada habitual en los modelos del grupo Volkswagen y que desde luego agradecemos. La moldura es exactamente del mismo color que la carrocería y también va a juego con esta tapicería antracita cúrcuma de los asientos. El conjunto es agradable a la vista pero también lo es al tacto. La moldura que decimos y que por cierto es de serie está perfectamente ajustada a prueba de grillos y el mullido de los asientos también es muy agradecido incluso en el reposacabezas. Además a nivel de capacidad también está muy bien. La guantera es amplia, el hueco que encontramos justo debajo del reposabrazos también lo es y qué decir de todo un imprescindible como este hueco porta objetos que carga por inducción nuestro smartphone. La gran pantalla central también es un elemento a tener muy en cuenta pues presenta un tamaño generoso, 8 pulgadas, es capacitiva de modo que anticipa nuestros movimientos y además está ubicada en una posición elevada que permite visualizarla y manejarla con gran facilidad mientras conducimos. Curiosamente es de serie pero no así el navegador, algo que echarán en falta quienes no lo equipen. Y bueno pues en esta zona posterior agradecemos sobre todo el acceso que es prácticamente tan bueno como el de las plazas delanteras sobre todo por la altura que presentan los asientos. Es verdad que una vez acomodados tenemos también una buena longitud a la altura de las rodillas y si echamos en falta quizá un poco más de altura comparado por ejemplo con un Golf. Eso sí a nivel de anchura dos adultos viajarán especialmente cómodos sobre todo porque pueden beneficiarse de este reposabrazos con posavasos incluidos y de otros elementos de confort como la ventilación, la iluminación o los asideros. Detalles que no hemos encontrado precisamente en todos los coches de este segmento. Con tracción simple, unos neumáticos de perfil bastante bajo, 215-55 R17 y una altura libre al suelo de sólo 16 centímetros, este T-Roc no tardó en demostrarnos que su hábitat natural no es precisamente el campo y si la ciudad donde se maneja con soltura o sobre todo las carreteras de montaña donde desarrolla la mayor parte de esta prueba. Pues al volante del T-Roc lo cierto es que tenemos sensaciones de conducción que son bastante más parecidas a las del Polo que a las del Volkswagen Golf, algo que esperábamos encontrarnos en un coche del segmento C. ¿A qué me refiero con sensaciones? Bueno pues a la calidad general de los materiales que nos encontramos, al nivel de aislamiento y también a la calidad de rodadura y a la capacidad de amortiguación que presenta esta suspensión. Va muy bien, las sensaciones de manejar un coche preciso, ligero y muy ágil. Realmente lo es, es eficaz y fácil de conducir e incluso al límite presenta un subviraje mínimo y la trasera tiende a reaccionar ligeramente ayudándonos a redondear las curvas. En definitiva es un comportamiento muy satisfactorio, pero quizá no sea tan confortable como esperábamos. Eso sí, a nivel de deportividad no encontrarás en este segmento nada similar, nada a la altura de este T-Roc. Pues así es este Volkswagen T-Roc con motor 1.5, T-FSI de 150 caballos. Sin duda es un coche rápido, moderno y bastante bien acabado para el precio que tiene. Hablamos de unos 26.600 euros que suponen un ahorro de unos 1.700 frente al Golf equivalente, tanto en equipamiento como en motorización. Pero es que para el final se ha guardado esta sorpresa en forma de maletero. Vean, ofrece dos niveles diferentes y hasta 445 litros de capacidad frente a los 380 que ofrece un compacto estándar como ese Golf que hemos citado. Así es, el T-Roc tiene sus ventajas, también sus inconvenientes. Ahora tú decides.